Vamos a ver la claridad Quiero que vayamos a otro lado No se vea Si, que no se vea Aquí no hay mucho Vamos para allá Bueno familia, domingo 2 de agosto 4 de agosto He llegado feliz Me he pintado ¿eh Marco? ¿Cómo ha sido? 6, no sé, 6, 2 Yo creo que era 6, 4 En un momento Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le he dicho de coña Y me ha dicho que no Está pintado Está a punto de todo ¡Qué gran Corpa! ¡Qué grande! ¡Corpa! ¡Corpa! Además la estrategia de la saga de lujo Acaban de romper Ha dicho Corpa Tirad por aquí, por aquí, por allí Primero juego del partido 0.40 Y 4 bolas fuera de los chocos Y rotura ¡No, ¿qué? ¡No, perfecto eh! ¡No, perfecto eh! ¡No, perfecto eh! ¡No, perfecto eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, todo feo, Pablito, eh. Oye, no lo habéis facturado, tío. Cortamos, cortamos, cortamos. Mantamos facturado. Mayra. Mayra. Saluda al canal. Te voy bien con las muletas, eh. Sí, sí. Voy mejor sin muletas, vamos. ¡Eh! 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 Te marca aquí un baile, eh. Te me viene arriba, eh. Te lo marque ayer, eh. Te tengo marcado ayer, ¿no? Qué grande, tío. El concierto de Instal. Que como me grabe que sepa que te denuncia, no tienes derecho para grabarme. Está muy de moda eso de los derechos. Qué chulo, tío. Bueno, tío, vamos a enseñarle primero a la peña las vistas que tenemos aquí. Estaba grabando ya. ¡Claro, macho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vistas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde miras? ¿Aquí? No, el móvil. Esto es para verlo. Tú mira donde tú quieras. ¡Ah, vale! ¿Qué pasa, animal? ¿Cómo estás? Súper bien, tío. Aquí estamos otra vez más, ¿no? Otra vez más. ¿Y suena el canal? Decíamos que no veníamos este año y mira. ¿Aquí estamos? ¿Cuarto año? Cuarto año, tío. De locos. Sí, de reto personal ya se ha vuelto ya cansancio, ¿no? No, la gente tiene que estar pesada. Deja de mentir ya por el canal que no lo vas a hacer más y sigue trayéndolo. Claro, tío. No dejes nunca que aquí podemos coger material guapo. Bueno, familia, domingo 4 de agosto y aquí estamos, a la fresquita, que no podemos decir que hoy ha sido demasiado calor. Sí, pero bueno, estamos en agosto. Estamos en agosto. En las catacumbas de las pre-previas. El infierno de las pre-previas, familia. Sí. De locos. En el club. Como ya habéis visto por el fondo que tenemos, aquellos que nos sigan a tope. En el club aquí de Jesús, de Cerrado del Águila, aquí en Mijka. Bueno, y su cuarto año, ¿no? Cuarto añito ya, tío. Increíble. Que no lo iba a decir, cada año la verdad que la gente está respondiendo más. Muchísima gente. Mira, tío. Mira, tío. A tope. Esto es la parte de aquí, pero ya trae más gente, ya responde más gente. Sí, y luego las gradas que la hemos montado este año en la pista 3. La verdad que súper contento. Increíble. Bueno, tío. También preguntarte. Para la gente que no lo sepa, Jesús, lo estáis viendo aquí con la muleta. Viene de una operación jodida. De dos caderas. Ya está más cerca el retorno Marquette-Cárdenas. Estamos más cerca. El año que viene, pido wildcard. Con Jorge. Tú tienes una huelcar aquí. Increíble. A ver, claro. Sería increíble. La pista que más gente hay en la nuestra. Seguro, seguro. Donde menos volas metemos, pero donde más gente hay. Ya ves. Y la barra de cerveza cerca. Por todo el humo que vendemos. Ya te digo. Pero bueno, estaría genial. Bueno, Jisú. Eh... Semana a tope. Voy a intentar pasarme... Sí. Hacer un daily. Pasarme todos días. Esa es tu casa. Lo sé. Tienes que mover un par de hilos por ahí porque no me he acreditado. No sabía que tenía que acreditarme y hay que ver un par de hilos por ahí fuera. Bueno. Pero yo sé que tú... Ya te ayudo ahora. Ya le he escrito a él. O sea que sin problema. Yo no creo que me digan algo. Tú tienes aquí manillas. Sí. Algo. En ningún sitio donde me queda ya en casa ni eso. Por cierto. En mes y medio ya es papi. Y eso. Ya esa es la fuerza que me da para la recuperación. No vuelves a las pistas. Pues bueno, animal. Me voy a meter por ahí. Y voy a ver que grabo a... Voy a enseñarle a la gente que está loca por ver gente de previa. Previa demandando a tope por YouTube. Sí. Hay muchísimo nivel, tío. Así que voy a sacar aquí un popurrir de todo. Genial. Ya sabes que está en tu casa. Está bien. Nos vemos animal. Perfecto. Adiós. Salto. Pues bueno. Salto. Pues bueno. בשWS de presque. T 어� eight. ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno familia, hasta aquí hemos llegado. Pero tú sigues. Por hoy, mañana vuelve con tu compañero Kuchameh. ¡De pegadis locos! ¡Mira toda la hostia! ¡Eeeeh! ¡Me hay que reivindicarse! ¡De locos! ¡Goku! ¿Goku? ¿Son Goku? Ha evolucionado. Bueno familia, ¿mañana final de previa? Sí. ¿Contra? Que gane Edu y Luis Pazó. Hasta aquí se queda. ¡No puedo! ¡¡Mira todo la gente! ¡Mira todo la gente! ¡Vaya! ¡Mira todo! ¡Mira todo el país! ¡Suscríbete! ¡Mira todo el país! ¡Suscríbete! 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 Pues la sacó a Edith, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Fájate. Sí. Fájate. 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 No vale. Fájate. 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 Fájate.